De donde vengo, el fútbol lo es todo. Damos la vuelta al mundo para recordar para aquellos que aman tanto el juego como nosotros. No importa el lugar donde esté, siempre le voy a dar todo. Es el sacrificio que hacen los fans para vernos ser lo que hacemos. Y es natural que queramos devolverle su fe en nosotros. El club te exige eso y tengo el privilegio y el honor de representar a la Nación Amarilla. Mamelodi Sounddowns Cabullero. I am Junior Mendieta, I am Yellow. I am keeper de la Cámara de California. I am Sky Eldrata, I am keeper de la Biblia vin. healthcare manuscritás con tu smiling con tu conocitor. Vamos allá de una Cámara de겠죠. Mores por ejemplo. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Como vamos, vamos. Vamos, vamos. проб y vamos.